El Mislata Artal Carré de 2016 se desarrollará en los días 20, 21 y 22 de mayo. El MAC se ha convertido en la gran apuesta cultural de la ciudad. Esto se debe a una programación que es capaz de juntar a compañías de artes escénicas de todo el territorio nacional. La ciudad de Mislata se llenará este fin de semana con actuaciones de teatro, circo, danza y música por sus calles. Tres días de interés a actividad cultural con espectáculos de acceso gratuito y libre, repartidos en diferentes puntos de la ciudad. El MAC 2016 echará a andar a las 7 de la tarde del viernes 20 de mayo. En la avenida Gregorio Gea tendrá lugar el espectáculo inaugural a cargo de la compañía Baile en Circo, de Andalucía, que presenta The Habitat, una obra que combina acrobacias y malabarismos sin descuidar ciertos tintes cómicos. Después de esta actuación, a las 8 y media podremos disfrutar de la que nos trae Maintomano, con el nombre de Iquilibuá, que compaginará la comicidad con increíbles juegos de equilibrios. El primer día del MAC terminará con unas cuantas carcajadas gracias a la que fue la ganadora del concurso de monólogos del Club de la Comedia y actualmente en el programa Zapeando de la Sexta, Sara Escudero. La monologuista burense nos enseñará su actuación No despiertes a la rana a las 11 de la noche en el Teatro del Centro Cultural. El sábado 21 de mayo, a las 11 y media, se representará en la avenida Gregorio Gea el espectáculo Charles Strupp, una obra teatral con mucho ritmo y elementos de circo de la compañía Cirica Circus, de Navarra. A la 1, en la Plaza de la Constitución, el colectivo valenciano Circo 9.8 presentará Split, un montaje con aprobacias a ritmo musical. Más tarde, a las 6 y media, la compañía andaluza Circo Vito presentará Equilibrando Ilusiones, un espectáculo de calle al más puro estilo citzense. A las 7 y media, la batucada Cultur saldrá de la Plaza de la Constitución para recorrer con su ritmo las calles del municipio. A las 8 de la noche, el Circo Bóver, procedente de las Islas Baleares, representará Pincles, en el Anfiteatro Felipe Belver, un espectáculo con un único elemento, una caña de bambú. Para finalizar el día, a las 11 de la noche, el Centro Sociocultural La Fábrica presentará De Todas las Bellas, las más bellotas, un espectáculo burlesco musical de la compañía valenciana Aérea Teatro. El último día de Mislata Arta al Carrer comenzará a las 11 de la mañana con la representación en la calle Miguel Hernández de Circuito de Talleres de Circo, de la compañía valenciana Circo Granfele. A la 1, la compañía de clic presentará Davant Premier, en la avenida Gregorio Gea, una obra de danza y circo. Por la tarde, a las 6, el grupo Zurramacatillo de La Rioja presenta Pasacalles, un espectáculo que comienza desde la plaza Príncipe de Asturias que recorrerá las calles del municipio. Media hora más tarde, la compañía murciana UFARTE presenta Todo en Caja en el Anfiteatro Felipe Belver. La clausura del día y del festival será en la plaza de la Constitución con Izeber, un espectáculo de la compañía catalana Leandro. Además, el MAC ofrece actividades complementarias que se celebrarán durante los días previos y posteriores al festival. Talleres, conferencias, cineforums, exposiciones, el tradicional concurso de pintores al aire libre y la actuación de Alberto Gestoso. Este festival está cerca de convertirse en uno de los referentes de artes escénicas en la calle.